La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 18 de mayo del 2016 El Juzgado Especializado de Sentencia C instaló la vista pública contra nueve pandilleros acusados de 15 casos de homicidio agravados La audiencia de tipo virtual se realiza desde los centros penales de Hilo Vasco, Isalco y Ciudad Barrios mientras que tres de los imputados son reos presentes Los pandilleros operaban en San Martín y municipios vecinos donde habrían cometido los homicidios entre el 2012 y 2014 El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso cuatro años de prisión a Carlos Edgardo Mejía Cinesio por el delito de tenencia, aportación o conducción ilegal de arma de fuego La vista pública se realizó a través del método de videoconferencia desde el penal de Quesaltepeque Mejía fue detenido el 28 de septiembre del 2015 en la colonia San José III de Soyapango El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a 20 años de cárcel al exagente de la PNC Douglas Ruiz Orantes por tráfico ilícito de drogas La detención de Ruiz, quien gozaba de licencia fue efectuada el 4 de octubre del 2015 en el parqueo de un supermercado ubicado en la urbanización Santa Elena de Antiguo Cuscatlán También las autoridades le descubrieron en el baúl de su vehículo un maletín que contenía 6 kilos de cocaína valorados en 150 mil dólares Además le decomisaron el arma de su equipo policial El Juzgado de Paz de San Rafael Obrajuelo Departamento de la Paz ordenó instrucción con detención contra el pandillero Oscar Alfredo López Beltrán por los delitos de contaminación ambiental y fabricación y comercio de alimentos nocivos López fue detenido cuando participaba en destazar un ganado equino en un rastro clandestino en el rancho Los Potrillos Cantón Las Canoas de San Rafael Obrajuelo El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango resolvió conceder la suspensión condicional de la pena a Diego Alberto González por el delito de tenencia, conducción y portación ilegal de arma de fuego El beneficio fue solicitado por la defensa pública del imputado argumentando que el acusado había aceptado someterse a las medidas que le fueran impuestas Pese a la oposición de la Fiscalía la jueza dijo no contar con una expertisie sobre el funcionamiento o no del arma y que la ley establece que en estos casos un acusado puede acceder a dicho beneficio El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador ordenó la instrucción formal con detención contra 30 personas acusadas de agrupaciones ilícitas, introducción de objetos ilícitos a centros penales y extorsiones Entre los acusados hay 11 policías, incluyendo un sargento destacados en la subdelegación de mexicanos así como 19 supuestos pandilleros El juzgado otorgó 5 meses de instrucción a la Fiscalía a efecto de que profundice en las investigaciones El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador ordenó la instrucción con detención contra 19 pandilleros e instrucción con medidas para 3 imputados Los supuestos pandilleros están acusados de agrupaciones ilícitas extorsiones y al menos 3 homicidios Entre los imputados se encuentra el concejal de la Alcaldía de Zacacoyo José Edgar Guevara Díaz quien deberá pagar una caución económica de 5 mil dólares para enfrentar la próxima audiencia en libertad condicional De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en acción A través del surparendole a través del surpac transportation Reyacal De esta forma deобlar A través del surpac participar 두 siguiente